¿Qué es la actividad turística en Mazatlán? Hay lugares que tienen que impulsarse y recibir apoyos económicos especiales, crear sus propios fideicomisos, tenemos las ciudades coloniales, los pueblos señoriales y hay mucho interés, por ejemplo, platicaba con el presidente municipal de Mochis, recién electo, ellos entrarán en enero. Ahorita está la discusión sobre el presupuesto de turismo y hoy recibe, lo comentaba hace un momento, no es suficiente, se requieren más recursos. Pero el sector turístico es, dentro de la propuesta de presupuesto que nos presenta el gobierno del estado, uno de los que mayor presupuesto reciben para este 2014. Y para el 2014 se tiene contemplado un presupuesto de 133.330.000 pesos y esto significa un incremento de cerca del 18%. Aquí me tocó en la tribuna buscar un punto de acuerdo, todo esto continúa, hay que seguirlo, pero no va a continuar que no salgan los tres años. Uno de los motivos por los que ustedes lo conocen y saben, se alejaron los cruceros fue por la falta de seguridad. Hoy Mazatlán vive tranquilo, vive bien, pero llega un crucero y agreden a un turista. Yo creo que hay que tomar lo bueno de otros destinos e implementarlo. Nadie descubre el hilo negro. En Miami está una ley, ahí la modificaron, en donde si alguien agrede a un turista la penalidad es cinco veces mayor. Y esto lo comentábamos aquí en Corto, es importante garantizar eso. No se combate la violencia con más camionetas, vivimos en un lugar, ven que bonito, pero pues igual con más camiones llenos de policías, de gente armada, sino que la gente sepa que hay ley y cómo se puede aplicar.